Canta con duro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go Tanto arriba Siento un brazo A media vuelta Danza con duro No me canse ahora Cuando solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro Las manos arriba Cintura sola A media vuelta Danza con duro No me canse ahora Cuando solo empieza Mueve la cabeza Danza con duro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Los calientes del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar Te controla tu camera Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en pie Con una mano arriba Cintura sola A media vuelta Y ese fuego que se mete por dentro y lento No me canse ahora Cintura sola Oye, 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 oye Seja moreno Doira Vem balanzar Cintura Oye, oye, oye Danza con duro Con una mano arriba Mueve la cabeza Y esa es laайт Con una mano arriba Y esa es la puerta Cintura sola Ese es la puerta No me canse ahora Lo que se mete en pie Y esa es la puerta Y esa es la puerta Lenta Gracias. 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 Gracias.